¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias como siempre por acompañarnos mitad de la semana aquí en el puerto de Acapulco. Y estas son las más importantes el día de hoy. Vamos rápidamente a la información y le presento estas imágenes allá en la capital del estado, en Chilpancingo, donde los jóvenes, los chavos, pues, los adolescentes de 15, 17 años han acudido y han saturado el punto de vacunación en la capital, allá en la colonia del PRI, en la unidad deportiva. Jóvenes de estas edades que han acudido desde la madrugada a su primera aplicación de esta vacuna para estar inmunizados. También en el puerto de Acapulco se han registrado saturación de unidades de vacunación, como es el tecnológico de Acapulco principalmente, no tanto así, la unidad deportiva Acapulco, donde ha sido menos la afluencia de los chavos, de los jóvenes, quienes también quieren, quieren estar bien vacunados para evitar ser objeto y víctimas de esta enfermedad. Le presento estas imágenes. Son que nos han enviado a la redacción del noticiero, son de usuarios de redes sociales que nos las han permitido también, de ciudadanos comunes, son fotografías de nosotros también como medio de comunicación. Así está la mayoría de las calles de Acapulco. Pero, otra vez estamos viviendo el robo de alcantarillas, de tapas de alcantarillas más bien dicho. Por todas partes, robos de las tapas de metal. ¿Por qué? Porque es un negocio el robo de las tapas de alcantarillas, las que son metálicas. En otros puntos se han puesto tapas de asbesto, pero este material sólido simplemente no aguanta el peso constante de los vehículos y se destruye, se destruye, se rompe prácticamente. Estas tapas han ocasionado, o la falta de las mismas, accidentes vehiculares, accidentes a la estructura de los automóviles, incluso ha habido ciudadanos que han caído a las tapas, como el caso de un joven de hace un par de noches, ahí en la costera Miguel Alemán, que tuvo que ser auxiliado por paramédicos. El joven se lesionó una pantorrilla y un brazo al caer en estas tapas, por cierto, en una zona oscura. Difícil, difícil la situación con el robo de tapas de alcantarillas. Y habrá que ver si la autoridad municipal hace algo, si la policía municipal hace algo. Vamos a más información. La alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que todavía no ha completo esta bolsa de dinero que se necesita para pagar los aguinaldos. Le faltan a las arcas municipales 100 millones de pesos. El municipio de Acapulco aún requiere 100 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos de los más de 8 mil trabajadores que integran la nómina de la comuna porteña. Así lo expresó la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien entrevistada luego de haber concluido un recorrido por el Hospital General de Hogar Moderno con representantes federales del Insabi. La primera, Edil, explicó que se tienen 50 millones de pesos de recursos propios más 60 millones más, de los cuales serán destinados para el pago de aguinaldos. Los excesos de austeridad y a mi honradez de no agarrar un solo peso hemos cubierto para que no me timbraran la nómina. A ese exceso de austeridad ahorita solamente requiero 100 millones de pesos para poder cubrir todos los aguinaldos habidos y por haber de todos los trabajadores del ayuntamiento. Estoy en eso, espero que con el apoyo de la sociedad me ayude a pagar. Lo menos que quiero es pedir prestado. Si me ayudan los empresarios, que todo el mundo pague su impuesto, yo lo menos que quiero pedir es casi nada, endeudarme, porque esa no es la ruta que debe seguir el municipio. Ahí la llevo. Gracias, compañeros. ¿Eh? ¿No? Por otro lado, al referirse al tema de la salud en el municipio de Acapulco, la primera autoridad señaló que se presentó a la federación la propuesta para que absorba este sistema de atención y que la plaza trabajadora se convierta en federal. Indicó que hay un total abandono en el servicio de salud en el municipio y confía que a más tardar en el mes de marzo, con el apoyo de la federación, se tengan al 100% la atención hospitalaria en los centros de salud que competen al municipio. Está explorando la ruta jurídica, estamos en esa parte, pero tratamos de no unirla. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es que hayan venido el coordinador general de centros hospitalarios bajo que nos dice háganos su requerimiento. Y a la par va avanzando la otra parte jurídica. Que eso tenemos que verlo con la base trabajadora. Pero creo que más allá de eso, lo importante es que empiecen a funcionar. Y se calcula en un plazo de marzo, tener todo ya bien en las condiciones que requiere para que se dé una atención de calidad. Entonces, en eso vamos. En marzo nosotros debemos tener todos nuestros centros de salud, nuestras unidades quirúrgicas operando. Con imágenes de Abraham Torres, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. Vamos a Chilpancingo, la ciudad de las protestas. Allá fueron tomadas las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero por parte de un grupo de trabajadores de la educación del CENTE, quienes desde Acapulco fueron hasta allá a protestar en la Dirección General de Administración de Personal. Piden la ampliación de los interinatos, conocidas como prórrogas en el contrato de trabajo, a 22 profesores interinos de la región de Acapulco que dan clases en diferentes escuelas secundarias. Dicen que hasta el momento la Dirección General de Administración de Personal no les ha dado respuesta. Por ello, tuvieron que ir hasta Chilpancingo a protestar trabajadores con miembros del CENTE. Aquí en Acapulco hubo protestas de abogados también en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra la designación del nuevo titular aquí en el puerto. Abogados laborales protestaron durante la mañana de hoy en rechazo a la designación de Germán Faría Silvestre como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, exponiendo que el nombramiento es solo para cumplir una cuota política por parte del gobierno del Estado. Decenas de litigantes, como consecuencia, tomaron las oficinas ubicadas en la calle Juan Rodríguez Cabrillo, impidiendo las operaciones y labores. Argumentan que Germán Farías no cumple con el perfil para ocupar este cargo como la falta de experiencia en la materia de por lo menos cinco años. La persona no reúne el perfil, nunca ha litigado en materia laboral, no conoce la materia y su nombramiento es ilegal porque la que está ocupando la presidencia de la primera junta tiene un nombramiento que no penece, es de seis años que el gobierno tiene que respetar esos nombramientos. Enfatizó que esta designación provocaría además un aumento en el rezago de expedientes, el cual se calcula en aproximadamente 25.000 juicios laborales pendientes. Pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que se cumpla la Ley Federal del Trabajo y el reglamento de las propias juntas locales de conciliación y arbitraje. Ya que los presidentes de los tribunales laborales se equiparan al nombramiento de un juez, un juez tiene el nombramiento por seis años, los jueces civiles, los jueces penales, los magistrados, entonces el presidente de la cita de conciliación es exivalente a un juez y tiene su nombramiento y por lo tanto tiene que respetar el tren. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. Vamos a temas educativos y de obra pública por parte del gobierno de Guerrero. Allá en la región centro se puso en marcha por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, colocó la primera piedra para el inicio de la construcción de dos edificios normativos de la Escuela Secundaria General Beatriz Hernández García en el municipio de Tixla, donde refirió que el compromiso es trabajar de forma incansable para que los estudiantes tengan escuelas dignas. En su mensaje la gobernadora puntualizó que se han hecho esfuerzos de realizar acciones de infraestructura educativa a pesar de las dificultades financieras que se heredaron derivadas de la corrupción, que es la madre de todos los males. Puntualizó que el gobierno del estado que ella encabeza tiene un compromiso con los maestros, así como los estudiantes guerrerenses, como una clave para la pacificación y el bienestar de la entidad. Esta obra educativa. Ayer hubo un fuerte operativo en Chilpancingo. Se cerraron las entradas y salidas de Chilpancingo por el secuestro o intento de secuestro de un hombre que fue identificado como Imer N, que es un empresario constructor. Se manejó de que era miembro de Morena, de que es miembro de Morena, y también se manejó la versión que era, había sido privado de su libertad el secretario general de gobierno del estado. No fue así. Sí se intentó secuestrar al empresario. Se dio un mega operativo, como poco se hace cuando es privado de la libertad un ciudadano común. La gobernadora, en su gira de trabajo en Tíxtla, aprovechó con los medios de comunicación para aclarar diversos puntos sobre esta gran movilización policíaca y militar que el día de ayer prácticamente despertó e hizo girar las redes sociales allá en Chilpancingo. Quiero aprovechar que están todos los medios de comunicación para desmentir esa noticia porque hablaban de un supuesto secuestro del doctor Saúl y el doctor Saúl pues estaba laborando en sus oficinas justo a esa hora. Entonces fue un rumor que surgió en las redes sociales, nunca fue confirmado por ninguna autoridad. Entonces pues ahí se quedó, la verdad fue una falsa alarma, un rumor que surgió, pero desmentir categóricamente esa noticia. Hubo un, se activó el código rojo porque hubo un llamado de que una persona posiblemente podía haber sido secuestrada. Ya se tuvo contacto con la persona, está sana y salva, no ocurrió tampoco ningún secuestro, ningún intento de secuestro tampoco. La persona se sintió insegura, vio algunos carros que sintió como sospechosos y es por eso que se realizó la llamada de auxilio. Pero obviamente la policía activó todo lo que se tuvo que activar de acuerdo al protocolo, pero no hubo ningún secuestro y menos de ningún funcionario. Hay una versión de que supuestamente fue el aspirante a fiscal Ludwin. No, mentira, también, también, qué bueno que me comentan eso, eso es nueva, desmentir totalmente, Ludwin se encuentra bien, estuvimos de hecho en la mesa como todos los días, él representando a la Secretaría de Gobierno y no hubo ninguna, no hubo tal. Le informo que aquí en el puerto de Acapulco se entregaron reconocimientos a policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de las diferentes corporaciones policíacas. Déjeme, le informo que por su entrega, servicio, el respeto a los derechos humanos, disciplina, lealtad institucional y compañerismo, se entregaron estos reconocimientos a los oficiales de distintas áreas respectivamente. La ceremonia estuvo encabezada por Maximiliano Serrano Pérez, Secretario de Seguridad Pública, así como la síndica procuradora María Inés Mendoza Sandoval, aquí en el puerto de Acapulco. Dice el coordinador de los servicios públicos municipales que no hay para cuándo retirar la alerta sanitaria que fue puesta por la pasada administración del Estado. El titular de la Coordinación de los Servicios Públicos Municipales, Alejandro Sotelo Uriostegui, dijo que aún se desconoce cuándo será que la COFEPRIS, retire la alerta sanitaria que interpuso desde el pasado 20 de septiembre y aseguró que día a día se avanza en el tema de la recolección de la basura. En declaraciones a reporteros, y ante la cercanía de la temporada vacacional decembrina, el funcionario municipal recalcó que diariamente se atienden los puntos negros donde se generan los desechos por toda la ciudad y que corresponde a la dependencia estatal realizar los recorridos de supervisión y de ahí determinar el levantamiento de la medida implementada durante los últimos días de gobierno de la exalcaldesa Adela Romano Campo. ¿Alguna visita en los puntos donde había los grandes escúmulos de basura? Ahorita ya no hay. En Riz Cortines, Infonavía Alta Progreso, el tema de Aguas Blancas, el tema del Coloso, el tema de Nopalitos, el tema del Renacimiento, Jorge Campos, el tema de la frontera, el tema de la Federal 104, el tema de Puente de Perro, el tema de San Agustín, en este momento ya lo tenemos controlado. ¿Para el municipio entonces ya debería haber levantado el calentamiento? Ellos harán lo propio, ellos traen un procedimiento, ellos nos notificarán previa verificación, previo recorrido, previa inspección, que ellos... ¿Ellos traen el calendario, ellos nos harán la notificación, al ayuntamiento como ente institucional, nos harán a cabo la notificación de retiro de alerta, porque te digo, en este momento ya tenemos debidamente controlados los puntos, que ellos nos señalaron. Detalló que de acuerdo al reporte del relleno sanitario, debiamente se reciben 700 toneladas de desechos, cifra que incrementará con las vacaciones de diciembre. También informó que se reforzará la recolección de desechos durante dicha temporada, con el apoyo de más direcciones de la dependencia. A los 33 puntos que teníamos como observados, que en este momento ya no tenemos basura, la basura que se está generando es la basura día a día, que la basura no la podemos exterminar totalmente, la podemos contener, porque la basura se genera todos los días. Tenemos un reporte de relleno sanitario, donde nos indica que tenemos alrededor 700 toneladas. Tenemos un plano operativo, donde las áreas operativas de la coordinación de servicios públicos, después del 18 de diciembre, dejan de hacer su actividad normal, porque los de áreas verdes ya no pueden podar en costera, porque hay muchos carros. Ellos se harán cargo de un determinado territorio, donde se harán cargo de... Con imágenes de Abraham Torres, yo soy Eduardo Salgado Sánchez, y estamos al momento. Vamos a otros temas. Allí en la Costa Chica se accidentó el delegado del gobierno del Estado, en esta región de la entidad. Sufrió un fuerte accidente, Manuel Guzmán Salinas, quien iba en su moto cuando se accidentó sobre la carretera federal, Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de la cabecera municipal de Cuchitán. Se impactó, se derrapó en su motoneta, y fue... Se impactó contra una camioneta estaquitas. El funcionario fue reportado estable de salud, pero fue llevado por una ambulancia al hospital regional de Ometepec. Vamos a temas de seguridad pública. Personal de la policía del Estado aseguraron presunta droga y armas hechizas, y un cargador en el municipio de Acapulco. Esto se llevó a cabo cuando los elementos realizaban acciones de prevención del delito sobre las calles del poblado de San Isidro Gallinero, aquí en la zona rural. Lo asegurado fue un arma de fuego hechiza y un cargador metálico abastecido con cuatro cartuchos, así como once dosis de una sustancia sólida con las características del cristal, así como veinticuatro bolsitas de plásticos con hierba verde similar a la marihuana. Fue puesto a disposición del Ministerio Público. También la Policía del Estado detuvieron a una persona en posición de un arma de fuego en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande. El aseguramiento se dio en un filtro de seguridad instalado sobre la carretera Tecpan-Arroyo Frío, allá en el punto conocido como La Parota. El hombre identificado como Carlos N. iba a bordo de un vehículo marca Jeep Cherokee modelo 2006 con placas del Estado de Guerrero. El arma tipo 38 Super, la camioneta y la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en El Noticiero al Momento. Yo soy Enrique Guzmán. Descanse. Y aquí nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!